¡Gracias! 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 Cuando yo salgo de mañana a recorrer los barrios los barrios muertos los barrios muertos y cuando me voy per guapo también me voy per vique a vender mi posible cicle, cicle, cicle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Guacias! ¡Gracias! ¡Con el espectáculo! ¡Ay! ¡次 no puedo vivir! si no me das mi heladito tígame un trompón el bombón del tío rico ay! ¡Yo no puedo vivir! si no me das mi heladito tígame un trompón del bombón del tío rico Ayer pasé por tu casa, pasé por toda la orilla, y en eso tú me dijiste a mí, ay señor, usted lo lleva arrequillado, yo no puedo vivir, si no me da mi heladito, tírame un troncón, pero un bonderquillo rico. Aquí este paso que doy, cuando estoy venciendo helado, la jeva que me derrite, que va la piel y se joda al lado, ay yo no puedo vivir, si no me da mi heladito, tírame un troncón, pero un bonderquillo rico.